Mi compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Y le dije, voy a conquistar tu familia Que no, no, el de alba se acermea Me dijo que estoy muy loco Pero le goza que ningún vaso se mueva suave Ya te va, mija Y por la doblepe viejo Así no vaso pa' estar en oscuro y dejo de armado A las plebitas No soy un vaso que tiene barro Pero hablando del corazón que cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compa, ni se la creo que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Soy sintoniza como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Ay, ya lejos, tú y a mí me gusta Me engasude Lamenta Félix Félix El Fin Gracias.